¡Qué vale mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Charby y dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos, y pues bueno señores Estamos ya sabiendo que es en esta partidita Que pues bueno, ya sabiendo Tampoco no es así como que una partida Que digamos super wow Pero pues bueno, nada más era para poder probar Ya sabiendo a lo que es el personaje de Octane La verdad aquí pues bueno Tuve la fortuna, tuve la fortuna De poder encontrar ya sabiendo A lo que era, ¿Cómo se llama? Tuve la fortuna de poder encontrar a lo que es Bueno más bien de seleccionar primero Y de esa manera, de esa manera Pues bueno, poder escoger a lo que es el personaje Entonces pues bueno ¿Qué más les puedo yo decir chicos? Así de que pues bueno, espero que realmente les guste Como les comento No es una partida precisamente para Digamos ganar o no es una victoria Ni nada de eso, sino simplemente nada más era para probarlo Intenté hacer varias cosillas con el personaje No fueron muchas tampoco Algunas cosas que se me ocurrieron en el momento Pero más tardecito estaremos haciendo directito chicos Así de que pues bueno Los dejo con la partidita Espero que les guste Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Besos en su piche nalga derecha Yo soy el Chávez Y hasta la próxima Nos vemos más tardecito en el directito con Fizz Así de que pues bueno Vamos a ver Y seguir probando más cosas con el nuevo Octane Además de que el pase de batalla Pues la verdad es que todavía estoy en duda en comprarlo Pero bueno En fin Los dejo con la partidita chicos Y hasta la próxima Bye bye Vale pues bueno Confis tenemos a lo que es el Octane Vamos a ver que tal está Lo que es este compi del Octane Vale por favor Dame un arma Por favor Dame un arma Uy wey La verdad es que lo siento demasiado rápido al compi No me jodas Es en serio Maldita sea Vale 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 Este compi ya entró aquí Maldita sea Me cago en todo Bueno pero aquí hay munición Ay la verdad chicos Es de que yo esperaba Sinceramente Sinceramente esperaba más La verdad Sinceramente esperaba más Sinceramente esperaba más Porque Sinceramente esperaba más Porque Como se llama Esperaba realmente Tenía una Tenía una pequeña esperanza De que si metieran lo que eran los Los nuevos Las modalidades de juego Vaya no Osea los solos Los duos Y todo ese pedo Entonces La neta Después de esto La neta Después de esto A ver esto que hace Que pedo Y luego Que pedo Que se supone Que hace Supongo que tengo que dejar Presionado No Un pedo así Supongo que tengo que dejar Presionado La madre esta ¿No? Osea si lo dejo Presionado A ver Si ya ves Voy más rápido De hecho Corro más rápido Supuestamente ¿No? Supuestamente Corro más rápido Con la nueva habilidad De este Y todo este De madre ¿No? Güey neta No traigo No puedo encontrar Una mochila En serio A ver ¿Sabes qué? Voy a soltar esto Voy a soltar esto Para poder agarrar Por lo menos Unas granadas Por lo menos A ver Poder agarrar La granada Y Agarrar esto Que no traigo Más que traigo Nada más Traía uno Entonces Vale Perfecto ¿Será que lo puedo Poner sobre el agua? ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué lástima! Güey No tengo mucha Vale Pues el compi Va a ir por la mochila La verdad es que Está bien No tengo ningún problema Porque vaya por la mochila La verdad No tengo No tengo ningún problema Porque vaya por la mochila Aunque creo que No va a ir por la mochila No sé qué pedo Pero bueno Supongo que ya De tener una El compi Supongo que ya De tener una Entonces Vale 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 Mira Ahí había otra Jejeje Vale Perfecto Vale Aquí tenemos De esto La verdad es que A ver La verdad es que O sea En vez de la triple take La verdad Si me gustaría Poderme encontrar No sé Otra arma Sinceramente Pero Bueno Vale A ver Vamos a probar La triple take Total No pasa nada Y corro más rápido De hecho O sea Imagínense La ve Oh Sí, 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 sí La velocidad La velocidad Más el trampolín A ver A ver Vamos a hacer esto A ver Vamos Vamos a intentarlo A ver Vamos a intentarlo A ver Pero qué dices O sea Pero Pero Compis Acá de este lado También A ver Aventamos Esa madre Oh Oh My God Vale 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 Pues Bueno Vale Pues los compis Ya habían venido aquí Y la verdad Es que sí O sea Corres más rápido La verdad Es que sí Corres Pues mucho más rápido Sinceramente Está Está súper genial Más que nada Para cuando Atacan a tus compis Más que nada Para cuando Atacan a tus compis Bueno En vista de que No voy a llevar Otra cosa Vale Entonces Me llevo esto Y La ocupamos Vale Perfecto Si aquí está La longbow No, no es la longbow Ay pendejo Y agarro otra vez esto Vale Eso sí lo necesito Oh My God Eso también lo necesito Compis Vale Ellos ya Ellos ya Tienen Así de que Pues bueno Vale 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 La longbow Pero este Voy a agarrar La munición Y yo ya no traigo Nada de esa munición Vale 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 A ver Vamos para acá De este lado Ah vale Ya está looteado Aquí también Vale Mira nada más Wey Ay demonios 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 Está tentador Lo de la longbow Chicos eh Pero ¿Sabes qué? Voy a intentar con esta A ver Total A ver que sale ¿No? Vamos a ver Total Que sale Es que Es que ¿Saben qué? Para qué Siento que esta madre Puede servir Siento que esta madre También puede servir O sea Tantito Para poder llegar Rápido Con los compis Tantito Para poder llegar Rápido Con los compis Y Segundo Para escapar De la zona Vale 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 Estoy escuchando Disparos Y estos compis Vale 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 Algo que está Súper genial Es de que O sea Se tarda Un segundo O sea Yo digo Que deberían De aumentarle Yo digo Que igual Deberían De aumentarle La La manera En que recarga ¿No? No mames Wey Van más Más allá Hay weyes Más allá Wey Me cago En todo Wey Me cago En todo Vale 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 Pero que dices Corre cabrón No puedo creerlo Tal cual Tal cual Estamos probando A lo que es Este compi De Doctine Pues Siento que Está chido Y lo que más me gusta Es que la habilidad Carga de volada O sea Eso está súper genial O sea Está súper genial Que cargue de volada La habilidad Sinceramente Está Muy muy chido Que cargue de volada Lo que es la actividad Y es que Y es que Y es que What the fuck Se acaba Es en serio Se acaba De sacar Una pata Vale Pues bueno Confes Hasta aquí Voy a dejar Lo que es El gameplay Más a ratito Haremos directo También de Apex Estoy algo decepcionado Sinceramente Estoy algo decepcionado Porque yo ya estoy harto De estar jugando En squad Sinceramente Ya estoy harto De estar jugando En squad Ya quiero Por lo menos Yo jugar O sea Jugar solo Depender de mi mismo Y no estar dependiendo De demás gente La verdad Entonces La verdad Pensé que si lo iban a meter Pensé que si Iban a meterlo Iban a meter ya Lo que es el squad El duo Y el solo Lo cual me Es una gran decepcion Sinceramente Es una gran decepcion Pero Pues bueno Que podemos hacer La verdad Es que estoy todavía Dudando Estoy todavía En duda Si comprarme El pase de batalla O no Porque la verdad No siento Que valga la pena Sinceramente No siento Que valga la pena Entonces Pues bueno Vamos a ver Aquí está lo que es El pase de batalla Vale Que ya les habíamos mostrado Y pues bueno La tienda O sea Es que realmente Como es posible Que esto Es que a ver La tienda En la tienda Deberían de haber Quitado todo esto Todo todo esto Y haberlo metido En el pase de batalla O sea No sé Yo desde mi punto de vista Siento que así Hubiera sido mucho mejor Quitar todo esto Y haberlo metido Ya sea bien En el pase de batalla Pero pues bueno Al final Las empresas A veces Hay empresas Que al final Pues son demasiado Ambiciosas Vale Y pues No sé Siento que Que todavía está Mucho mejor la tienda Que el pase de batalla Sinceramente Pero bueno En fin Esa es mi opinión Chicos Esa es mi opinión Así de que Pues bueno Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Ya probé a lo que es el octane Que era lo que yo quería Probar a el octane O probar lo que es el El personaje En este caso La leyenda Me tocó Afortunadamente Me tocó escoger Inmediatamente Cuando empecé a jugar Me tocó escoger Luego luego Fui el primero en escoger Y pues obviamente Me quedé con el este Del octane Así de que Pues bueno Ya más al ratito chicos Estaremos haciendo El directito Así de que Pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su picha Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Bye 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 bye